qué onda cómo están espero que estén muy bien y bienvenidos van a bienvenidos a un vídeo más de esta sección de hoy opiniones y quejas la verdad es que la abreviación menos que muy de la manga pero a mí personalmente me gustó así que porque hoy no sé pero pues vaya es como el sonido de un puerquito entonces este en fin no hay detalles irrelevantes no sé qué demonios pensaba decir con el puerquito pero bueno manda pues también hay un gameplay de fondo de para el finjard en este juego bastante entretenido un juego que a mí personalmente me agradó bastante entonces pues bueno sin más que agregar pues bueno ya sabrán de qué estaremos hablando en este vídeo banda y así es banda es bueno este tema en si es este les quiero hablar un poquito de también de por qué no anduve subiendo vídeos o haciendo streams en pues en twitch digo para los muy pocos que siguen el canal realmente son muy pocos entonces pues les agradecería a banda que también estuvieran al pendiente de por allá pero bueno bueno no este esta ocasión esta semana personalmente fue como una semana donde me estuve pues bueno no es afando pero pues distrayéndome un poco de todo el rollo que es youtube estar haciendo vídeos estar haciendo streamings y este tipo de cosas realmente es algo que me gusta desde luego por por entretenimiento créanme que es un hobby que disfruto mucho a la hora de andar editando por decir los vídeos no las partidas de verse of war y con tanta pues estúpidas que le meto en plena edición digo probablemente algunos chistes que algunos no entiendan algunos que pues muchos entienden no entonces este digo más que nada porque de repente como que fragmentos de vídeos en inglés no en algunos otros idiomas mayormente son inglés tampoco me voy a referencias no sé chinas coreanas japonesas pero pues bueno no entonces es un como les digo es un hobby bastante entretenido para mí algo que me me desestresa me desestresa y me estresa en ocasiones este al momento de estar grabando ya sea alguna partida de gears pues porque toxicidad no ya sabrán que soy muy pues demasiado tóxico no digo ni para qué mentirles igualmente en ocasiones en streams digo no me pasa mucho porque realmente juego juegos que son de un jugador de repente ahí estoy jugando multijugador como el halo 5 digo lo he hecho nada más una vez pero pues digo no este overwatch o alguno algún otro juego multijugador no entonces este como les digo es un hobby que me estresa y me desestresa a la vez entonces es algo es algo padre no pero como les digo me estuve o en este tiempo que no he estado tan activo que yo creo que ha sido con una semana y unos días no sé este realmente estado muy he estado jugando juegos sin sin estremear he estado como que no sé tratar de alejarme de este río un poquito no porque no no quiera continuar con esto o sea realmente es algo con lo que me gustaría continuar pero saben es más que nada como un pequeño descanso no digo creo que toda cosa este amerita un descanso ya sea alguna relación alguna relación amistosa o amo o amorosa no sé por qué amorosa porque no aplica y gramaticalmente según yo bueno no de hecho no aplica no pero bueno este entonces más que nada eso me quise dar un pequeño descanso con todo este asunto realmente he estado como que también en cuestiones de que pues qué hacer con el canal si modificar algunas de las decisiones que tomé ya para pues el canal como retirar los streams y eso digo por ahí de repente me dicen no es que hace los sistemas en youtube porque pues hay más banda no pero eso otro tema realmente pero créanme que youtube ya no me agrada tanto digo es donde pues empecé y bueno pues muchos de ustedes me conocieron y eso pues les agradezco bastante también el seguimiento no para aquellos que pues bueno a pesar del tiempo pues siguen estando aquí no entonces muchísimas gracias por ello también a los que están ahí de repente al pendiente no con tu hecho no sé las los memes que soy en él en el facebook o en el twitter digo del twitter realmente no son mucho este ahorita lo poco que publicado realmente han sido como que cosas alguna que otra publicación personal digo no tanto porque realmente no es como que no esté echando los trapitos al sol pero pero bueno no aún así pues muchas gracias a los que siguen estas pues estas redes entonces he estado también pensando como que en cosillas del canal no este qué pedo con los streams y regresarlos o no o solamente subir pues campañas que sean de juegos nuevos no por decir ahorita estoy planeando comprarme el logo assassin's creed que realmente a mí personalmente pues me llamó demasiado la atención es un juego que pues estoy ahí viendo en streaming ahí digo pues para los que anden en muy metidos en el asunto de youtube y esto pues bueno ya sabrán que hubo un stream de casi 30 horas más o menos jugando el juego ahí con este al capón el viner el weber el fed y demás entonces este pues estoy viendo fragmentos del juego y realmente me llamó mucho la atención de por sí en el e3 que me llamó más me llamó bastantísimo la atención pues ahora más que ya hay pues la ya está la versión completa no ya está bueno ya salió vaya entonces este por decir no solamente subir campañas que bueno que sean nuevas de juegos nuevos también los que sean los de juegos ya viejos o vaya qué bueno algunas otras campañas que vaya vaya pues no sean recientes este juego no sé se me ocurre como por si era un chart ya tiene bastante rato así pues empecé a si grabar bueno hacerles stream y eso pero pues por twitch y nada más no sé y subir resúmenes de stream al canal principal digo no tengo ningún canal secundario pero pues este es en mi canal principal no el de big 7u7 que se puede cambiarle el nombre entonces este no sé cosas de esas estoy como que pensando mucho en ello también que que contenido subirles no por ello de repente me puse a grabar un poquito de dark souls más que nada fue un este un boss fight o una pelea contra un jefe entonces es probable que que suba ese tipo de contenido porque realmente me gustaría subir los los jefes de dark souls dark souls es un juego que este me empezó a enamorar del bastantísimo gracias a ciertas personas entonces este digo estaría padre no compartirles esa experiencia no esos esos momentos que pues vaya me han han marcado bastante ahorita en nuestros últimos pues en estos últimos meses no entonces no sé pensando en qué que otras cosas subir pero bueno realmente está en la hora del tema no como que les digo que que les quería mencionar un poquito también mi experiencia de por qué como que estuve dándole un descanso a esto principalmente por eso porque en ocasiones pues me encuentro con esas situaciones no de que oye pues pues qué hago no que 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 subo que grabo entonces este es probable que igualmente suba cuphead digo en teoría es un juego que este tiene poquito que salió entonces pues supongo que tal vez lo subiría no sé realmente ya veré cómo el agua y con el cuphead pero es probable que alguna lo esté subiendo entonces pues es eso van a no este como me encontraba en estas situaciones de que no sabía qué hacer y demás pues es como que por eso que dejé de hacer este un poquito de vídeos y de streams y que como les digo pues es eso no todo 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 merece un descanso no digo en ocasiones anteriores que me ha pasado después esta vaya este tener este sentimiento esta sensación de pues no de hartarme de de esto sino que bueno es que iba a decir hostigar hostigarme un poco sea lo mismo que hartarse no o es como que un sinónimo pero saben tener esa sensación no es nada grato no cuando está diciendo algo por entretenimiento y demás porque lo dejas de disfrutar y demás no entonces este es lo mismo que me pasa con las partidas de gear software 4 que de repente les digo no saben que ya no va a ver gears pero pues meses después o al rato después pues lo sigo subiendo no de hecho tengo pensado hacer un oink de este es gracias a la abreviación que se me ocurrió con con esta sección de opiniones y quejas así es quejas conca no esa también es una referencia de una caricatura el que el que me diga de dónde esa referencia de conca le voy a pasar mi pack así es este no realmente no pero bueno este es lo mismo que me pasa con gears no este les digo tengo planeado hacer algún oink también para ese para el juego no este entonces es lo mismo que me pasa con eso digo y de hecho siempre lo he dicho no cuando dejo de grabarlas y vuelvo con las pues bueno con las partidas pues les digo no saben que pues fue como un descanso no yo recuerdo haberlo mencionado en algunas ocasiones y demás entonces es eso no banda este pues esa es mi recomendación más que nada no si tienen algún hobby algo que no sé algo en lo que pase mucho tiempo denle un descanso créanme que después de ese pequeño descanso van a volver a encontrar como que esa magia no digo personalmente que en esa parte no sé qué puede con esas piernas colgando a no seguramente ya cuando estén escuchando esto estará ya otra parte pero regresar esa parte porque bueno detalles pero no sé qué pedo con esas piernas colgando en ese puente en fin este entonces bueno como les digo esa es mi recomendación si tienen algún hobby algo que sigan o yo que sé algo que hagan demasiado denle un descanso créanme que van a redescubrir como que el amor con ese con eso que estaban haciendo con eso con lo que pasaron demasiado tiempo no este yo creo que aplica para muchas situaciones ya sean videojuegos probablemente tener un cierto estilo de vida no este diría yo como ir al gimnasio y eso digo es padre es saludable es pues 100% recomendado pero yo creo que también mereces un descanso no este digo claro un descanso que no perjudique tu ritmo no digamos este o no sé el tocar algún instrumento yo que sé como les digo aplica para diversas cosas entonces mi pues mi recomendación ese vato me destruyó en mi botiquín maldito hijo de puta entonces este pues es eso banda digo no sé si les ha pasado si les ha pasado pues compartan sus experiencias banda pero como les digo esto fue como que en parte también una especie de coventura pero pues es más como una opinión no esto sería más bien como un consejo a pesar de que esto no abarca en el nombre no de la sección de opiniones y quejas pero pues bueno no saben que aquí les doy mi punto de vista algún consejillo que se me ocurra yo que sé entonces pues esas son esas son mis palabras van al día de hoy así es entonces bueno van a espero que hayan pasado un excelente fin de semana y estén teniendo también o vayan a tener un excelente inicio de semana espero que se la pasen muy bien banda y pues creo que esto es todo por este vídeo no cuídense mucho banda por favor no olviden dejar su like no olviden compartir este vídeo también con sus cuates o yo que sé algún vídeo que les haya gustado del canal pues recuerden que estoy haciendo streams en twitch normalmente por ahí de las 8 o 9 de la noche este no todos los días pero pues saliendo ahí un poquito más constante que acá en youtube entonces buena banda si como les dije pues si tienen alguna sugerencia de que tal vez este qué tipo de qué tipo de vídeos les gustaría ver aquí en el canal pues adelante tengo unas ideas pero pues no me animado a hacerlas entonces principalmente ese es mi caso con el oink que quiero hacer para este years of war entonces este como como les digo pues dejen sugerencias no este esto se los agradecer les agradecería bastante a final de cuentas es este retroalimentación de cierta manera entonces este pues bueno creo que nada más que agregar banda pues espero que les haya gustado banda como ya lo dije no olviden compartir suscribirse y pues la frase del día de hoy es cameron que se duerme se lleva la chingada así que bueno nos vemos y